Claro, lo que hizo Alfredo Berti fue mirar un poco, me parece a mí, con detenimiento los dos encuentros, el de Real Pilar y el amistoso con Mitre del otro día, se dio cuenta que en ese retroceso el equipo perdía mucho en la marca y agregó un volante central, puso un doble 5, como se dice habitualmente, agregándolo en la mitad de la cancha del Covani Longo. Esto que hizo, elimina uno de los guines, como le gusta decir a él, y coloca un volante más de contención. De esta manera pasa de este 4-3-3 que usaba él, el 4-1-4-1, a un más marcado 4-2-3-1 o un 4-4-2. O sea, tomó contacto con la realidad de un torneo en el cual nadie te regala nada y en el cual, más allá del protagonismo que el hincha le exige a Belgrano, la idea es no regalarse, no creer que porque uno viene de primera división va a comenzar ganando todos los partidos y va a hacer un trámite de su participación en la primera nacional. Me parece que él ha observado que hay algunas deficiencias en cuanto a las características de los jugadores que él pretende lleven a cabo su mejor diseño táctico. Sí, bueno, un poco fue eso, intentar colocar un jugador más allí para la contención, para que en el retroceso el equipo esté un poco más ordenado. Hoy hablábamos con Longo un rato, y lo hablábamos con Bernardelo el otro día, y me decía, no es que retrocedas con poca gente, sino que retrocede desordenado. Entonces, al tener un volante que no sale, sino uno de los dos volantes centrales, que se queda un poquito más atrás, le da al equipo una especie de equilibrio a la hora de intentar recuperar la pelota. Entonces, tenés uno de los cinco que va a hacer una presión más alta, y el otro va a acompañar a los defensores en esa especie de retroceso. No nos olvidemos que tanto Correal Pilar como Mitre, más allá del valor de un partido y del otro, lo que le pasó a Becgrano fue que le metieron mucha pelota por el medio, y le llegaron prácticamente sobre la cara de Riga Monti, y en los dos partidos le hicieron gol en los centros atacantes en soledad absoluta dentro del área. ¿Cuántas prácticas juntos tienen Bernardelo y Longo? Bueno, tienen todas las de esta semana, ¿no? A la rato de la semana, y estamos hablando desde el lunes para aquí. Es medio complicado, ¿no? Un funcionamiento asaitado con jugadores que no tienen ni una semana de trabajo. Yo insisto, lo único que empieza, muchachos, de arriba para abajo, son los pozos. Becgrano tenía una estructura que la fue modificando a lo largo del último año, ha traído 20 jugadores por temporada, pero los últimos dos volantes entre los que jugaron fueron Lertora y Meli. Ahora no están, juega con un nuevo sistema, con la mayoría de nuevos jugadores, y bueno, y va a tener esa acople, y eso no lo va a modificar un sistema.